¿Puedes ponerme una manda sobre la cámara para que pueda dormir? ¿Puedes ponerme una manda sobre la cámara para que puedas dormir? ¿Puedes ponerme una manda sobre la cámara para que puedas dormir? ¿Puedes ponerme una manda sobre la cámara para que puedas dormir? ¿Puedes ponerme una manda sobre la cámara para que puedas dormir? ¿Puedes ponerme una manda sobre la cámara para que puedas dormir? ¿Puedes ponerme una manda sobre la cámara para que puedas dormir?